El misterio de Babilonia, Nabucodonosor. El redescubrimiento del mundo de Nabucodonosor se inició hace 100 años en el Líbano. El cónsul de Francia, Henri Poignón, exploró la zona de los alrededores de Al-Girmil en busca de antiguos tesoros artísticos. En esa época, los gobernadores coloniales realizaban muchas expediciones. El siglo XIX fue la época de los grandes descubrimientos y parecía que los exploradores realizaban hallazgos nuevos e importantes dondequiera que iban. Se excavó la legendaria ciudad de Troya, se descifraron los jeroglíficos de Egipto y en un día caluroso de octubre, Henri Poignón realizó un descubrimiento que sería aclamado como la gran sensación de la arqueología. Él suponía que el gran imperio de Babilonia se extendía en el pasado hasta el lugar donde se hallaba en la costa del Mediterráneo y pudo descubrir la prueba. Un muro de piedra en el que se había cincelado el retrato del rey dominando a un león con su brazo. Según la inscripción, se trataba de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en la tenue luz de la tarde, Henri Poignón logró tomar una fotografía sensacional. Esta es la imagen más antigua de Nabucodonosor que se ha encontrado hasta ahora. Este relieve en piedra gastado por el tiempo une varios antiguos mitos y leyendas. El reino de Nabucodonosor recibió la influencia benigna de dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Pero 2.500 años antes de Nabucodonosor, ya se realizaban grandes obras de arte que ya para entonces atestiguaban los logros culturales de ese periodo y que nos revelan una curiosa imagen de la gente de la época. Los sumerios crearon una cultura totalmente nueva gracias a un desarrollo revolucionario. La invención de la escritura cuneiforme, 3.000 años antes de Cristo, y el crecimiento cultural que sobrevino gracias a la invención de un lenguaje escrito y que llegaría a su cúspide en el reinado de Nabucodonosor sobre el inmenso imperio de Babilonia. La nueva tecnología se extendió desde la antigua Uruk hacia toda Mesopotamia, adentrándose hasta las lejanas regiones del norte. También se extendió hacia el oeste hasta el Mediterráneo y hacia la esfera cultural de Palestina. El reino de Nabucodonosor se extendió hasta Egipto y Jerusalén para constituir un verdadero imperio. Esta es Jerusalén, la ciudad santa del rey David, la patria ancestral de todos los judíos. Pero hace 2.600 años no era la amplia metrópolis de hoy en día. Apenas vivían en ella algunos miles de judíos, protegidos por los muros de la ciudad, en la pequeña zona que rodeaba el monte del templo. Nabucodonosor pudo abrir una brecha en el círculo de piedra y arrasó la ciudad santa. Un antiguo bajo relieve ilustra esa batalla. Los babilonios lograron escalar el muro de la ciudad con la ayuda de torres fortificadas. Los defensores no estaban a la altura de esa tecnología militar superior. Los invasores tenían armaduras de metal, catapultas que lanzaban piedras y estrategias muy planificadas. Estos planes bien calculados fueron muy eficaces, junto a la nube de flechas devastadoras disparadas por miles de arqueros. Nabucodonosor usó de modo implacable su poderío militar. Mató a miles de enemigos y a los sobrevivientes se los llevó a Babilonia como prisioneros de guerra. Fue una terrible catástrofe para los judíos, el reflejo de la ira de Dios. Babilonia se convirtió en el odiado país del exilio, y Babel fue el sinónimo de la cuna de todos los vicios. Hoy en día, se pueden apreciar los restos de Babilonia en Irak. Pero a principios del siglo XX, lo único que se veía de la antigua metrópolis eran las piedras de las fundaciones y un montón de escombros. Estas edificaciones solo tienen 20 años, y son meras reconstrucciones. Pero estas construcciones imaginativas nos dan una idea del esplendor y la gloria de la antigua ciudad, que llegó a tener un millón de habitantes. Los enormes muros cubiertos de azulejos de Babilonia eran una de las siete maravillas del mundo antiguo, pero cuentan que también existía otra maravilla que se podía admirar en esa ciudad. Los jardines colgantes de la princesa Semiramis, que dicen que era la amante de Nabucodonosor. Aunque la exactitud histórica de esta afirmación, se pierden las leyendas y cuentos de hadas que envuelven a esta ciudad. El historiador griego Herodoto, que se cree que visitó Babilonia cien años después de la muerte de Nabucodonosor, fue una de las muchas personas cautivadas por esta capital. Herodoto se maravilló ante las enormes dimensiones de la Torre de Babel, aunque no estaba muy seguro de su función. En un intento por describir lo que veía, se dejó llevar por la imaginación, y llegó a afirmar que las calles de la ciudad tenían 16 metros de ancho, que los muros tenían 25 metros de espesor y que el área urbana se extendía por 96 kilómetros. Y así, la metrópolis a orillas del Éufrates se revistió de las leyendas más fantásticas, que se pasaron de una a otra generación, hasta que el arqueólogo alemán Robert Caldewey decidió emprender la búsqueda de la verdad a principios del siglo XX. Cuando Caldewey llegó al supuesto lugar donde debía estar la antigua ciudad de Babilonia, sólo pudo ver un montón de escombros cubierto por las móviles arenas del desierto, pero él estaba seguro de que aquí estaba enterrada la legendaria Babel. Las primeras excavaciones revelaron los restos de los enormes muros de la ciudad y confirmaron su teoría de que sólo la capital de Babilonia podía tener unas defensas tan formidables. Caldewey había hallado los restos de los muros que Herodoto describió con tanta admiración, y los babilonios lograron proteger las murallas de arcilla contra la humedad usando bitumen, un avance tecnológico asombroso para la época. Caldewey le obsesionaba la idea de excavar toda la legendaria ciudad, y estuvo 18 años incluso durante la Primera Guerra Mundial realizando la excavación casi sin interrupciones. Sus seguidores actuales siguen trabajando con palas grandes y pequeñas, y la excavación que se inició en Irak hace 100 años los ha hecho retroceder en el tiempo en un viaje arqueológico hasta la época del Imperio de Babilonia. En Sipar, a 50 kilómetros de la excavación de Caldewey, el grupo ha descubierto una nueva sensación arqueológica, una biblioteca del periodo de Nabucodonosor. Sin embargo, los arqueólogos no están buscando obras de arte ni metales preciosos, sino un tesoro mucho más valioso, tablillas de arcilla con inscripciones en escritura cuneiforme de miles de años de antigüedad que registren las ideas y las creencias de los babilonios de la época de Nabucodonosor. Los arqueólogos han podido desenterrar más de 300 tablillas de arcilla, con valiosos textos que describen los ritos, las costumbres, los mitos y la política de la época. La biblioteca de Sipar es un tesoro de inmensos conocimientos, pero antes hay que descifrar la escritura. Descifrar un texto como este es una carrera contra el tiempo, pues los expertos en escritura cuneiforme, como el profesor Sommerfeld, aquí en el Museo de Bagdad, observan que las tablillas de arcilla prácticamente se desmoronan ante sus ojos. Aunque las tablillas de arcilla son mucho menos susceptibles a los estragos del tiempo que el pergamino, en cuanto se desentierran, los cambios de la humedad y la temperatura hacen que la arcilla se desmorone en un periodo de tiempo relativamente breve, y después los recuentos de la vida en Babilonia se convierten en polvo. Las inscripciones nos dan muchos detalles sobre la vida en el antiguo imperio babilónico. Entre los hallazgos se encuentran la descripción de un acontecimiento que sumió a la gente en el terror más absoluto hace más de 2.500 años, un eclipse de luna. Las tablillas de arcilla relatan cómo desapareció la luna, por lo que los sacerdotes de la ciudad tuvieron que encender fogatas. La gente se reunió rápidamente en las calles y usó la ropa para protegerse de esta visión sombría, mientras entonaban oraciones e himnos por toda la ciudad. Los soldados del rey metieron sus manos en arcilla blanda y se embadurnaron el rostro con ella hasta cubrirlo totalmente. Solo de este modo se podía aplacar la ira de la luna, representada por el dios Sin, y solo entonces estaría el dios dispuesto a enseñar de nuevo su rostro a la humanidad. En este pequeño museo de Irak, el profesor Walter Sommerfeld y sus colegas estudian esta colección de tablillas de arcilla, que está llena de descubrimientos sensacionales. Las inscripciones ajadas por el tiempo son unos verdaderos tesoros de exploración arqueológica, por la luz que arrojan sobre la vida en la civilización perdida de la antigua Babilonia. Este pueblo, el de los sumerios, babilonios y asirios, escribía de manera compulsiva, guardaban registro de todo lo que se pudiera conservar en un texto como las cartas, los recuerdos de la vida diaria y también la totalidad de los conocimientos científicos que existían en esa época, la literatura, la mitología, la astrología y todo lo que sabemos de ellos nos ha llegado gracias a las placas de arcilla, que hasta ahora se han hallado casi un millón. Se calcula que en la zona de Irak pueden haber todavía unas 100 millones de placas enterradas y sólo se ha descifrado una pequeña cantidad de los textos hallados hasta ahora, como un 25% más o menos. Con la presencia de tantas tablillas de arcilla que contienen tal cantidad de información, no es sorprendente que los arqueólogos tengan tanto interés por conservar el legado de Nabucodonosor con la ayuda de las últimas tecnologías. Los conocimientos sobre el Oriente Antiguo ahora se pueden conservar para la posteridad en láminas de vidrio utilizando un método que se llama fotografía holográfica. Un rayo láser puede trazar los caracteres inscritos en la tablilla de arcilla. Un sistema de espejos permite que se reproduzca la imagen en una placa fotográfica y ésta se fija utilizando un proceso especial de revelado. La tecnología holográfica se ha desarrollado en el Instituto de Física de la Universidad de Munster. Las tablillas de arcilla aparecen en sus tres dimensiones en la placa fotográfica para que los expertos puedan estudiar las características especiales de la escritura cuneiforme que son un factor vital a la hora de descifrar el texto. La resolución de la imagen del holograma es tan detallada que se pueden examinar bajo el microscopio los símbolos individuales del texto para que no se dañe el original. Y el holograma incluso se puede transmitir por internet para que varios equipos de expertos en descifrado puedan trabajar en distintos lugares del mundo. Las tablillas grabadas en escritura cuneiforme relatan historias muy antiguas y hoy en día se puede observar la sabiduría de la antigua Babilonia en la pantalla de la computadora. Entre estas historias se encuentran los recuentos de los antiguos rituales de sacrificio que nos revelan hasta qué punto estaba dominada la vida diaria de Babilonia por unas creencias religiosas muy fuertes. Estos registros también demuestran que las historias del orgullo ateo del pueblo de Babel tal como lo relata la Biblia no eran más que una propaganda hostil. En el ritual de los sacrificios todo estaba regulado hasta los detalles más nimios como la clase de aceite que debía usar el sacerdote para lavarse las manos y la posición exacta que tenía que asumir para examinar las patas y los dientes del animal que se iba a sacrificar. El sumo sacerdote debía ponerse en el cuello una cadena de piedras de colores ensartadas en un hilo de lana de color rojo en el momento de la salida de la luna. Solo entonces podía abrir el cuerpo del animal para extraerle el hígado. Las condiciones en que éste se encontraba indicaban si el futuro sería promisorio o nefasto para el imperio y el rey. Los babilonios creían que su futuro dependía de la interpretación de las condiciones del hígado del animal que eran una señal de la divinidad. Hace 100 años, Coldewi escribió que la antigua civilización de Babilonia estaba enterrada bajo un manto de arena móvil y aún hoy en día los expertos suponen que existen miles de textos que siguen ocultos bajo la tierra de Babilonia. Coldewi escribió lo siguiente, Estas ruinas me recuerdan la maldición del profeta bíblico cuando afirmó, Babilonia no estará habitada nunca más y nadie volverá a vivir en ella. ¿Acaso se cumplió realmente la maldición de la Biblia? Claro que Coldewi no podía predecir que 100 años después se desarrollarían nuevos métodos, incluso el uso de las naves espaciales, que esclarecerían el misterio de Babilonia. Uno de los cohetes del programa espacial Soyuz de la Unión Soviética puso en órbita un satélite de vigilancia. En la época de la Guerra Fría se utilizó la tecnología para espiar en el territorio enemigo y tomar fotografías desde el espacio. Cuando la nave regresó a la tierra traía 150 fotografías tomadas por el satélite y una de ellas mostraba un área situada a una latitud de 32 grados al norte y una longitud de 44 grados al este en territorio iraquí. En Moscú, en el número 47 de la calle Leningrado, se encontraba la sede de la inteligencia militar soviética. Pero al terminar la Guerra Fría, las fotografías del satélite usadas para espiar al enemigo están disponibles para los investigadores. Estas imágenes usadas en el pasado para el espionaje desde el espacio exterior actualmente son muy importantes para la arqueología. Los expertos pueden obtener una información muy valiosa de estas vistas desde una gran altura. En las fotografías aéreas se puede apreciar el contorno de edificaciones derruidas y enterradas hace mucho tiempo que se presentan como una variación de la vegetación y del color. Esta tecnología ha permitido a los arqueólogos estudiar una pequeña superficie que captó la cámara del satélite a 270 kilómetros de altura de la antigua Babilonia. Al ampliarse la imagen por computadora, se puede apreciar toda el área de una ciudad desaparecida hace milenios. Arriba a la izquierda se encuentra el moderno palacio de Saddam Hussein y a la derecha se ve la zona excavada de Caldewey. La imagen aérea muestra que hasta ahora los arqueólogos solo han estudiado una pequeña parte de la antigua ciudad. En efecto, la ciudad de Nabucodonosor se extendía mucho más allá, como se nota en esta fotografía del satélite. Era unas 60 veces mayor que la reconstrucción que se observa hoy en día. Y desde el aire se observa claramente un contorno que muestra la forma de una edificación que se convertiría en leyenda, la Torre de Babel. Hoy solo se observa un gran charco. La imagen aérea indica que la estructura se construyó sobre una base cuadrada, de modo que las imágenes de los pintores medievales solo eran un producto de su imaginación. La Torre de Babel no era redonda, sino cuadrada, y tenía varios pisos, que seguramente se elevaban hasta unos 100 metros de altura. Esta gran estructura ha encendido la imaginación de la gente de todos los tiempos, pues la Torre de Babel, más que la ciudad en sí, se ha convertido en el símbolo de la arrogancia sin freno que se presenta antes de la caída. Es posible que Herodoto, el padre de la historia escrita, haya visto la Torre de Babel cuando la mitad de ella aún estaba en pie, aunque la decadencia de la ciudad se inició en cuanto el hijo de Nabucodonosor subió al trono. Pero el historiador griego tal vez pudo hacerse una imagen mental de la magnífica escena en la que la procesión real comenzaba a subir la torre, hasta llegar a la cima de la misma, donde se hallaba el templo de Marduk, el dios de la ciudad. La Baja de Babel Herodoto relató que la subida al templo de Marduk equivale a subir al cielo y a las estrellas y en la cumbre, en el punto más alto del enorme templo construido en capas se hallaba la morada de Marduk Herodoto dejó volar su imaginación cuando escribió lo siguiente Una virgen Babilonia yace en el lecho de oro Ella es la consorte del dios y de vez en cuando aparece Marduk en persona el divino gobernante, el gran dios de Babilonia el dios que todo lo sabe y que todo lo ve En este fantástico recuento de Herodoto se mezcla la imaginación con la realidad y es el fruto de las historias que se relataban continuamente en Babilonia mientras el imperio se hundía en la decadencia Poco queda hoy en día de las torres del templo de Babilonia convertidas en escombros pero en Borsipa, que se puede observar desde Babilonia se encuentran las enormes ruinas de otra torre que se eleva hacia el cielo Los expertos creen que estas torres no solo eran parte de una serie de templos sino que también eran puntos de observación que permitían estudiar el movimiento de las estrellas a los astrónomos babilonios pero Nabucodonosor y sus astrónomos no se limitaban a estudiar las ciencias naturales cuando miraban hacia el cielo creían que los cuerpos celestes eran dioses y creían que el movimiento de las fuerzas inmortales allá arriba en el cosmos se reflejaba en todos los aspectos de la realidad abajo en la tierra Los astrónomos babilonios de la época de Nabucodonosor usaban los enormes conjuntos de templos como puntos de observación para estudiar los movimientos de las estrellas pero no solo les interesaban las ciencias naturales ya que creían que los cuerpos celestes eran dioses y que el comportamiento de las estrellas, del sol, la luna y los cinco planetas conocidos en la época permitían predecir el futuro de la vida en la tierra Este es el Museo Alemán de Múnich En el planetario se puede programar el sistema de proyección para que nos muestre cómo era el cielo de Babilonia durante la noche hace más de 2.500 años En el cielo artificial del planetario aparecen miles de estrellas tal como debía observarlas el mismo rey Nabucodonosor Todas las noches, durante cientos de años los babilonios estudiaban el cielo nocturno en busca de señales y fenómenos extraordinarios para relacionarlos entre sí Ciertas estrellas se consideraban parte de una familia como la constelación de Géminis los gemelos que estaban a la entrada del camino hacia el cielo Se creía que la constelación de Acuario dictaba el curso de todas las aguas y ríos de la tierra Sagitario, mitad hombre y mitad caballo era un poderoso aliado en la guerra y en las épocas de conflicto Y estaba Tauro, el toro mitológico que podía devastar ciudades enteras y que era muy temido Los babilonios inventaron la astrología tal como la conocemos hoy en día Dividieron el cielo en los 12 signos del zodíaco y registraron los movimientos de las estrellas Parece que incluso dominaban la tecnología para la construcción de los telescopios como lo sugiere este lente de cuarzo pulido Los babilonios tenían conocimientos sofisticados de matemáticas y las tablillas sobre geometría nos prueban que sus científicos ya conocían el teorema de Pitágoras Dicho teorema influyó en la arquitectura de una de las edificaciones más famosas de Babilonia la Puerta Azul de la ciudad, dedicada a la diosa Ishtar En un telegrama que envió a Berlín Col de Wey alabó la belleza singular de las baldosas recubiertas de un esmalte azul que luego empacó en cajas y envió a Berlín donde las limpiaron y clasificaron La reconstrucción de la Puerta de Ishtar se inició en el Museo de Island de Berlín Después de 2.500 años y de un viaje de 5.000 kilómetros se terminó de reconstruir la enorme puerta de la ciudad de Nabucodonosor en la cual aparecen muchas figuras de animales en el estilo característico del arte babilonio Estas imágenes de animales que eran adorados por los babilonios como compañeros de los dioses solían adornar los muros del camino de la procesión y guiaban a los visitantes hacia el centro de la ciudad Y qué gran impresión debieron haber causado las baldosas vidriadas de un fresco color azul a los que llegaban a la ciudad de los milagros provenientes del ardiente desierto Los ladrillos se vidriaban de azul ¿Pero cómo fue posible que se desarrollara esa técnica tan singular hace 2.500 años? Un químico llamado Stefan Fitz aplicó el análisis espectrográfico a los fragmentos de las baldosas provenientes de Babilonia y resolvió el misterio Trabajando junto al especialista en cerámica, Andreas Fritscher descubrió la compleja técnica que se aplicaba en el proceso El primer paso era muy importante y en él se usaba una mezcla precisa de arena y soda extraídas de las cenizas de la combustión de materiales vegetales Luego esta mezcla se ponía al fuego hasta crear una clase de vidrio que se usaba para la base del vidriado Hoy en día se utiliza un horno de calcinar controlado por una computadora para lograr la temperatura exacta de 950 grados centígrados necesaria para el proceso No se sabe cómo los babilonios medían esta temperatura y la mantenían constante Luego se molía el vidrio hasta convertirlo en un polvo fino y se procedía al siguiente paso del proceso Se le añadían al polvo pequeñas cantidades de cobalto y óxido de cobre y al combinarse los distintos elementos químicos se obtenía el característico color azul brillante ¿Pero cómo medían los babilonios la cantidad exacta y precisa de esos minerales? Los científicos modernos solo pueden lograr el resultado deseado mediante el uso de balanzas de farmacia que pueden pesar hasta los miligramos Luego el doctor Stefan Fitz le añadió agua destilada al polvo para convertirlo en un líquido cremoso que ya es el esmalte terminado Lo que lograron los babilonios en la construcción y el decorado de sus edificaciones fue una enorme hazaña tecnológica y eso también se aplica al esmalte que usaban no sólo por el hecho de que ellos producían el esmalte sino que también hay que recordar que muchos de los ingredientes no se conseguían en el país para la época así que había que importarlos de regiones que se hallaban en el otro extremo del mundo para usar una expresión de la época hay que hacer énfasis en la enormidad de este logro Luego se pintaban los ladrillos con este vidriado o barniz y finalmente se volvían a hornear esta vez durante 12 horas a una temperatura constante de más de mil grados centígrados Los babilonios eran los grandes maestros del proceso del vidriado de los ladrillos a gran escala Solamente la puerta de Ishtar estaba recubierta por más de 20 mil baldosas las cuales le daban una coloración azul brillante que parecía un reflejo del cielo La senda que llegaba a la puerta y partía de ella se llamaba el camino de los dioses o el camino de la procesión y por él pasaba la procesión durante las festividades del año nuevo Esto se sabe gracias a las palabras grabadas en los ladrillos que dicen lo siguiente Para los dioses Marduk y Nabu Yo recubrí la parte interior del camino con asfalto y ladrillos horneados y encima de ellos puse una capa poderosa de polvo de esmalte para que los dioses se alegren cuando pasen por este camino Nabucodonosor hizo grabar este mensaje en miles de las baldosas que se usaron La torre de Babel, la puerta de Ishtar y el camino de la procesión fueron obras que reflejaban una gran devoción a los dioses Eran las plegarias de la gente inmortalizadas en piedra y también había un ritual preciso para colocar las piedras de las fundaciones Los alimentos que se ingerían para el sustento diario como el aceite, la leche, la cerveza y los dátiles cobraban un profundo significado religioso cuando el rey y los sacerdotes bendecían la tierra en la que se construiría bajo la mirada de los dioses Las antiguas tablillas de arcilla hablan de los complicados rituales y los describen con mucho detalle Había que derramar crema, miel y cerveza sobre la primera piedra a manera de ofrenda a los dioses Sobre esta piedra sagrada se colocaban estatuillas de arcilla cocida de los enviados de los dioses que llevaban en sus manos una lanza de metal que simbolizaba el poder divino Se preparaba un cordero para el sacrificio y se le limpiaba la boca con un extracto de aroma de enebro para que los dioses aceptaran la ofrenda con buenos ojos Se espolvoreaba sobre las estatuillas harina blanca purificada pues el trigo era el fruto sagrado de la tierra para que la abundancia y la prosperidad recubrieran la edificación que se iba a construir y luego se enterraban las figuras en el lugar que pronto soportaría el peso de la nueva construcción Las estatuillas usadas en la ceremonia perduraron mucho después del derrumbe de la estructura y se conservan hasta hoy en día Herodoto también escribió sobre ciertos rituales aunque parece que no logró comprender su significado A pesar de que el historiador griego pertenece a un pasado remoto la cultura mágica de Babilonia se había derrumbado y estaba en ruinas muchos años antes de que el griego viajara a la ciudad Sin embargo, todos sentían una gran admiración por lo que aún quedaba en pie como los muros de la ciudad Parece que Herodoto también sintió ese hechizo pues los expertos modernos creen que las dimensiones que describió fueron muy exageradas Los científicos modernos utilizan nuevos métodos para poner a prueba su teoría En este laboratorio se realiza una copia de la séptima maravilla del mundo los muros de Babilonia en la escala de 1 a 100 Estos taladros con láser son capaces de perforar mil agujeros a la vez para hacer un trazado preciso de las baldosas de arcilla que recubrían los muros Nunca antes se había reconstruido Babilonia con una tecnología tan moderna Pero este trabajo precursor no se hace solo para elaborar un modelo decorativo Es un ejemplo de la arqueología experimental y el modelo que se obtiene nos demuestra de inmediato que los datos que proporcionó Herodoto no eran correctos Cuando se emplean las medidas que él dio para construir el modelo se ve que no encaja el número de las almenas en la longitud de los muros Los muros de la ciudad no se extendían por 96 kilómetros como dijo Herodoto sino solo por 19 y a excepción de las grandes edificaciones las casas de ladrillo de la metrópolis solo tenían uno o dos pisos El experimento realizado con este modelo nos demuestra que las calles estaban trazadas según planos de calles rectas con transversales que las cortaban casi en ángulo recto Babilonia se construyó a manera de una enorme fortaleza Toda el área urbana estaba rodeada por un muro doble de 12 metros de altura El profesor Promer y el constructor de modelos Bernkamer-Meyer están convencidos de que la ciudad era imposible de invadir con la tecnología militar de la época Los babilonios en sus modestas casas debían tener una gran sensación de seguridad y debían sentir un gran orgullo por su ciudad La cámara nos enseñará la impresión de respeto que debían sentir los habitantes de la ciudad hacia el ambiente que rodeaba su vida diaria Hace 2.500 años no había nada en el mundo comparable a esta imagen En aquella época Roma todavía era una aldea de chozas de barro No existía Constantinopla Faltaban más de 2.000 años para que se construyeran las primeras casas de Nueva York Nabucodonosor afirmó con orgullo Yo he hecho lo que ningún rey ha logrado antes que yo El profesor Walter Sommerfeld de la Universidad de Marburg especula de qué modo los habitantes de esta metrópolis celebraban sus ritos y festividades Tenemos que imaginar una ceremonia en la que se erigía una estatua imponente de un dios en una posición central debía ser enorme de brillantes colores y con sus adornos ceremoniales el rey y los sumos sacerdotes se encontraban presentes se entonaban cánticos a la luz de las antorchas y hoy en día aún se puede hallar en la India un sentimiento religioso similar ya no podemos participar en las festividades de Babilonia pero al menos tenemos muchas ceremonias similares en la India que nos permiten captar parte de la atmósfera de esa época La gran avenida de las procesiones en Babilonia debía parecerse un poco a esto Existen muchas similitudes entre las festividades religiosas que celebran anualmente los habitantes de Puri en el este de la India y la gran fiesta de año nuevo de la época de Nabucodonosor Esta es una antigua tradición religiosa que tal vez se trasladó de Babilonia a la India o viceversa El parecido entre las celebraciones de la India y los recuentos descritos en las tablillas de arcilla es asombroso Aquí igual que en la festividad del año nuevo de la antigua Babilonia se sacan las antiguas estatuas de los dioses del templo de Puri recubiertas de adornos ceremoniales y se colocan en el carruaje sagrado Muchos afirman que el rey de Puri es la reencarnación de Nabucodonosor y al igual que en la antigua Babilonia tiene que seguir los ritos estrictamente pues ellos son el mandato de los dioses Tal como hacía Nabucodonosor en el pasado el rey debe purificar el carruaje mediante unos gestos rituales Esta ceremonia religiosa sirve para legitimizar su reinado y para renovar el vínculo entre el rey el dios y el pueblo Toda la población participa eufórica en el ritual Finalmente todos se unen para llevar las estatuas de los dioses por las calles alando las enormes hogas que están atadas a la base La religión aquí no es una idea abstracta sino algo que se vive y se celebra en la vida diaria El agitado bullicio de la ruta del festival por las calles de Puri es un reflejo moderno de los antiguos rituales que se celebraban hace 2500 años en Babilonia El arqueólogo alemán Koldewi excavó una parte de la antigua ciudad de Babilonia a principios del siglo XX y continuó haciendo nuevos descubrimientos en el lugar durante los 18 años siguientes aunque no pudo tener a su alcance más que escombros y pedazos de ladrillos El antiguo mundo oriental siempre fue un misterio para él pero a veces construía en su imaginación enormes palacios partiendo de esos escombros Así envió en una ocasión un telegrama a Berlín que decía He descubierto los jardines colgantes de Semiramis En realidad sólo había encontrado los extensos muros en ruinas de la fortaleza meridional del rey Nabucodonosor pero en su impaciencia pensó que sobre esos enormes muros se encontraba la enorme estructura de los jardines colgantes tal como se describe en un bajo relieve de piedra asirio de hace 3.000 años ¿Llegaron a existir los legendarios jardines terraseados de Semiramis o sólo eran una fantasía creada por las generaciones posteriores? El profesor de arqueología Michael Promer descubrió con la ayuda de otro modelo que los jardines colgantes sí pudieron haber existido Las medidas tan precisas y la ilustración realizada con tanto cuidado nos indican que debió existir una estructura verdadera claro no se ha tomado en cuenta el enorme peso de los materiales y la necesidad de que fueran a prueba de agua lo que implicaba un enorme problema para los ingenieros de la época y lo intentaron con todos los medios posibles con láminas de plomo con recubrimiento de asfalto y de capas de baldosas y luego unas bóvedas por debajo por supuesto que no tenemos idea de si era totalmente impermeable pero fue un proyecto increíble que no se ha vuelto a intentar de ese modo desde entonces parece que el agua se bombeaba por detrás y se dejaba que se filtrara hacia abajo por estas terrazas por eso la estructura estaba siempre llena de agua como se puede ver por los enormes muros por su gran espesor en comparación a las bóvedas bastante estrechas ellos estaban muy conscientes del problema muchos creían que las raíces de los árboles llegaban hasta abajo hasta la tierra lo cual es una tontería por supuesto pero eso es lo que la gente pensaba todo esto debía estar lleno de tierra y el agua se filtraba hacia abajo así que era casi un milagro mantener esta edificación en condiciones estables tengan eso en cuenta así era parece ser que los jardines colgantes de Semiramis no eran una leyenda sino una realidad en Irak aún existen ruedas hidráulicas que funcionan y que pudieron transportar el agua desde el Éufrates para regar los jardines una zona de parques como esa debió ser la gloria que coronaba una ciudad como Babilonia los jardines debieron aportarle un enorme prestigio y una admiración aún mayor si tenemos en cuenta el calor abrasador del medio oriente que la torre de Babel con sus 100 metros de altura pero la princesa Semiramis de quien se dice que Nabucodonosor se enamoró no tolera un serio examen histórico y es muy posible que solo sea una leyenda pero la conjunción de la princesa Semiramis y de sus jardines colgantes son un símbolo romántico de la metrópolis más asombrosa del antiguo oriente la antigua Babilonia era una ciudad de ensueño y de fama internacional además del portal de los dioses pero este sueño se derrumbó con una velocidad asombrosa tal vez la mayor tragedia de esta ciudad sea que sus enormes y poderosos muros nunca tuvieron que defenderla del enemigo el reino se erosionó desde adentro pues Nabonides el sucesor de Nabucodonosor fue derrocado por sus propios sacerdotes y así fue como Babilonia se convirtió de repente en poco más que una nota al pie de página en los anales de la historia parece que al final la Biblia tenía razón al formular esta terrible profecía la ciudad quedará asolada y destruida para siempre jamás Babilonia no volverá a ser habitada nunca más nadie volverá a vivir en ella ni la gente ni los rebaños por los siglos de los siglos doblado al español en Lip Sync Audio Video no volverá